¿Piensas que para representar átomos necesitas técnicas de pintura vanguardista? Si cambias de canal vas a perder una oportunidad única para aprender a representar átomos de forma fácil y sencilla, y todo ello en menos de 5 minutos, así que ¡vamos a ello! Comenzamos este vídeo representando el átomo de Berilio, a partir de sus números atómico y másico y de su configuración electrónica. Dibujamos el átomo de Berilio con 9 partículas subatómicas, 4 protones y 5 neutrones. Procedemos a completar la corteza. En el primer nivel de energía, la capa más interna, representamos 2 electrones. En el último nivel de energía ocupado, su capa de valencia, agregamos otros 2 electrones. A estos 2 electrones, de su capa más externa, se les denomina electrones de valencia. Veamos otro ejemplo. Vamos a representar el átomo de cloro 3517. Obtenemos el número de partículas subatómicas a partir de sus números atómico y másico. Y completamos su configuración electrónica mediante la regla de Madelung. Desde el botón de la I, de la esquina superior derecha del navegador de YouTube, puedes acceder al vídeo explicativo de configuraciones electrónicas y al de los números atómico y másico. Una vez completada la configuración electrónica, procedemos a dibujar el átomo de cloro. Dibujamos un círculo interno que se corresponde con el núcleo del cloro. De esta manera simplificaremos su representación. Dibujamos otras 3 circunferencias concéntricas, más externas, correspondientes con los niveles de energía de la corteza electrónica. Indicamos en el núcleo el número de protones y neutrones. En nuestro caso, 17 protones y 18 neutrones. Completamos la corteza electrónica. En el primer nivel, la capa más interna, hay 2 electrones. En el segundo nivel hay 8. 2 electrones en el subnivel S y 6 en el P. Por último, en el nivel más externo, la capa de valencia, indicamos los 2 electrones del subnivel 3S y los 5 del 3P, que hacen un total de 7 electrones de valencia. Comprueba si ya eres un experto ilustrador de átomos. Pausa este vídeo y representa el átomo de potasio. En primer lugar, indicamos en el núcleo el número de protones y neutrones del potasio. Distribuimos los electrones de la corteza por niveles de energía, desde el más interno, el primero, al más externo, el cuarto. Para ello, recuerda que en las configuraciones electrónicas, los números grandes, indican los niveles de energía, las letras, los subniveles, y los superíndices, el número de electrones que hay en cada subnivel de energía. En su capa más externa, la cuarta, el potasio tiene un electrón de valencia. Como has podido comprobar, representar átomos ya no supone ninguna barrera para ti. Espero que este vídeo te haya ayudado. Nos vemos en el próximo. ¡Que la química te acompañe! ¡Gracias!